¿Y qué le ha hecho Manolo? Estaba lo más de consentido, anoche vino y se quedó un poco de rato y hasta me traba un pollo. No, pero usted no se puede quejar, al fin y al cabo él se portó bien con lo del entierro del niño y todo. Sí, pero me dio pesar no haber podido ir al cementerio, no hay que ni siquiera sé dónde quedó la tumba. Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia.